La verdad estoy muy contento, quiero agradecer a nuestro público el apoyo que brindó el equipo. Lástima que no anotamos algún gol más, pero nuestros jugadores hicieron todo lo posible para comenzar con pie derecho y además el resultado en Jamaica es favorable para nuestro equipo. Yo me disculpo porque se me va el avión y me va. Bueno, nunca se tiene contenta a nadie, ganamos, que es lo más importante, que han sido 4, 3, 2, 1. La verdad que sí creamos oportunidades, pero lo importante es que conseguimos los tres puntos. Me da confianza para seguir adelante con este grupo que se ha formado muy bien y bueno, me sentí muy a gusto, creo que hice mi fútbol y es muy importante para la selección. Yo veo al equipo muy bien, muy junto, muy unido, que eso nos hace más fuertes dentro de la cancha. Es la mañana del optimismo y los colores, los rostros, las expresiones y los sonidos se mezclan bajo un solo sentimiento. Porque la afición siempre está con Bora y con todos, pues yo creo que ya es hora de responder, ¿no? ¿Qué resultados espera hoy? Bueno, pues ojalá el que sea, pero que se juegue bien. A México. Que ganen. ¿Cuánto? 5-0 por lo menos. 3-1. 3-1. 3-1, México. Sol brillante sobre el estadio de los nombres confundidos. El verde es esperanza, el rojo es pasión, el blanco es pureza y de la bandera al maquillaje sobre la mejilla. A las trompetas, a los sombreros, a las caras pintadas, a los globos, a la matraca, a los niños y al himno nacional. La de México es una tribuna que arropa, que consiente y que envuelve, y que a pesar de muchos desamores, sigue ahí, fiel a sus sueños tan llenos de historia como de fracasos. ¡Pero no pasó mucho tiempo para encender el primer cigarro, para llevarse las manos a la cabeza o para morderse las uñas! Primero sugieren, luego lo gritan, más tarde lo exigen No, no me gusta cómo juega Te falta tirar de media distancia por sus llegadas para que tengan más oportunidad de anotar como están llegando Nunca han hecho una finta o algo así para poder lograr el gol Y lógico sostienen a un técnico que no tiene ángel, no tiene aceptación en la afición Y da la impresión de que el aficionado es el que menos importa La adrenalina fluía con sentimientos de lamentación, de desesperanza, de angustia, de emoción Y finalmente, más de 50 minutos después, llegó el éxtasis Aunque en Azteca el Guillermo Cañedo o como se llame no alcanzó para uno de sus llenos más espectaculares 80.000 personas marcaron otra vez el encuentro sentimental con un equipo de fútbol Primero con la impaciencia de un gol que no llegaba Después para discriminar la falla de los jugadores Buscaron culpables y encontraron a Zague Pidieron a Luis García, confundieron las limitaciones del equipo visitante Y los acusaron de temerosos Pidieron por anésima ocasión la salida de Bora Y al final, con el 4-0 sentenciado Terminaron cantando, bailando y gritando que tenemos una selección de primer mundo Las historias de esa tribuna son así Al final, las banderas en todo lo alto Y el rumor que se desprendía desde la gradería Y que parecía invitar a todos a seguir la celebración en el ángel de la independencia Jugó bien la selección mexicana Llámenos, teléfono 227-7272 Sí jugó bien 50, no jugó bien 25, bueno